Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de ocho mil. ¿Qué? ¿Ocho mil? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Sony Wiji. Chicos, no hay nada mejor que ser abrazado por alguien a quien quieres. Pero si alguien intenta tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir incómodos, entonces eso no es bueno. Es vuestro cuerpo. No hay nada que tener derecho a tocaros si vosotros no queréis. ¿Qué? ¿Qué debéis hacer? Primero decir que no. Luego salir pitando. Y lo más importante, tenéis que decírselo a alguien en quien confiéis, como a vuestros padres, a un profesor o a la policía. Alan? Alan? Here. YouTube Poop. Hispano. SONIC DICE Chicos, no hay nada mejor que ser abrazado por alguien a quien quieres Pero si alguien intenta tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir incómodos Y lo más importante, tenéis que decírselo a alguien en quien confiéis Como a vuestros padres, a un profesor o si no a la policía